Música Te ofrecemos Señor estos libros y estas Biblias, materiales de trabajo que utilizamos con esfuerzo para construir nuestro futuro, pieza a pieza, llegar a ser hombres y mujeres para los demás. La fe, pues tú guías con cariño nuestra vida, de estudiantes apoyadas por los padres profesores y galeristas. Música Te ofrecemos Señor el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que en esa eucalistía se convertirá en su cuerpo y sangre. Música Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo innecesario, en verdad es justo innecesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque él con la inolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los arquitectos de la antigua alianza, y ofreciéndose a su mismo volar por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta discusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Música Porque Dios es santo a tierra que la de su gloria es, porque Dios es santo a tierra que la de su gloria es, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, no, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el ritmo de David, los sacan las alturas a nuestro Salvador. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Y ahora, así es donde ha dado la atención de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando estaba sentado con sus apóstoles, celebrando la última cena, tomó un trozo de pan, lo partió, lo bendito, y se lo dio a sus amigos diciendo, tomad coméndonos de él, porque esto es mi cuerpo, y que será entregado por vosotros. Y ahora, y les di, tomad y bebé, tomad y bebé todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y de la que será entregada por vosotros, y por todos vosotros, para el perdón de tu pecado. Y haced eso siempre, y hay memoria de lo otro. Tomad y bebé, que esta es mi sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y nos llaman Quarga. O lascentamos. Amén. 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 Vamos a participar con las manos, todos, como amigos de Jesús, vamos a rezar la oración más importante de los cristianos. Y una oración que yo designo, no se lo olvide nunca. Una oración de los que no se nos olviden nunca, porque para ser amigos de Jesús tenemos que rezar siempre esa oración. Entonces ahora los registradores de Peace y de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado, sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas el fortuna En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestra parte cada día Perdonan nuestra propensa Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejen caer la tentación Y líbranos del mal, amén Cordero de Dios que quédese pecado De ninguna autentidad de nosotros Cordero de Dios que quédese pecado De ninguna autentidad de nosotros Cordero de Dios que quédese pecado De ninguna autentidad de nosotros Cordero de Dios que quédese pecado De ninguna autentidad de nosotros Cordero de Dios que quédese pecado De ninguna autentidad de nosotros